Mi nombre es Yana Castro Torrens, tengo 20 años, estoy en la Facultad de Administración de Empresas, Contabilidad y Recursos Humanos. Significa mucha dedicación, mucho sacrificio, pasión a lo que uno hace, porque hay que estar entrenando para lograr tus metas. De todo lo que te propones, se tiene que trabajar para lograrlo. Yo espero poder ganarle otra vez la medalla de oro y sé que lo voy a lograr trabajando fuerte como he hecho hasta ahora.